Bueno, empiezan a darle un giro en el Reino Unido porque Liz Strauss, la primera ministra británica que tiene apenas unos cuantos días de ser primera ministra y que ha generado una crisis, de por sí que ya tenían una crisis en el Reino Unido, pero los movimientos que hizo no fueron bien vistos y generó una caída de la libra como no se había visto en buen tiempo. Una subida de la inflación como no se había visto en mucho tiempo y esto generó un problema y ha tenido que irse para atrás, que siempre no. El Reino Unido va a eliminar lo que han llamado la desastrosa reducción de impuestos para los ricos. Habían hecho un plan económico, entre ellos el punto más controvertido era bajarle los impuestos a los más millonarios. Y esto generó mucho descontento, aparte de otros movimientos en el tema económico que no le gustaron nada y ahora mismo abandonaron, abandonaron, reducir el impuesto sobre la renta para los que más ganan. Dice, en un impresionante cambio de rumbo, el jefe del Tesoro Kawashi Warteng abandonó los planes para eliminar la tasa máxima del 45% del impuesto sobre la renta pagado por ganancias superiores a 150 mil libras por año. Él y la primera ministra, Liz Strauss, han pasado los últimos 10 días defendiendo este recorte de impuestos, pero no gustó y creen que podría ser la primera ministro con la con el gobierno más corto. Están empezando a salir ideas de que se haga una verdadera votación en el Reino Unido y que no sea un primer ministro o una primera ministra seleccionada por su barrio Congreso. Ya empieza la gente a exigir unas elecciones. No se puede trabajar así. Dice, lo entendemos y lo hemos escuchado. Habría dicho el jefe del Tesoro que señala, está claro que la abolición de la tasa impositiva de 45 peniques se ha convertido en una distracción de nuestra misión primordial de abordar los desafíos que enfrenta nuestro país. Pues bueno, no le salió para nada la jugada. Muchos errores en este nuevo gobierno, mucha improvisación y hay mucha molestia en el Reino Unido.